A Hipólito le hablan del tema de los requerimientos de la oposición para las elecciones de mayo y le citan las declaraciones de Roberto Rosario. De inmediato comienza a decir cosas del expresidente de la Junta Central Electoral y entre ellas se revela que él, o sea, Roberto Rosario, le robó las elecciones del año 2012. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a detenernos ahí. Porque que sepamos nosotros lo que hemos visto todo este tiempo, al menos del 2012 a la fecha, 2012 a la fecha, es una relación armoniosa entre Hipólito y Danilo a un punto que a ambos les es enteramente más fácil entenderse entre sí que Danilo con Leonel, o ni se diga ya Hipólito o Leonel. Entonces, a razón de que viene ahora Hipólito Mejía a decir que a él le robaron las elecciones en el año 2012, lo cual a su vez es tirar por el suelo los dos gobiernos de Danilo Medina. Es quitarle el mérito de haber ganado, pero no solamente eso, sino que incluso le pone un propio asterisco al liderazgo de Hipólito. Porque parece ser que con esas declaraciones, Hipólito no se ha percatado de que está avalando el mito aquel de que él yo no quiero decir esto, esto es muy delicado, señores, en verdad, de que él entregó esas elecciones. Él dice ahora que se las robaron. Pero de él decir que se las robaron a decir que las entregó luego viendo el comportamiento de él con Danilo y ahora estas declaraciones él le está dando el aval a esos que durante tanto tiempo muchos dijeron por ahí de que él pactó esas elecciones después de después del lío. Yo no me adhiero a eso no me sumo a ese mito que es muy delicado. Ahora sí sorprende que doce años después él venga a decir que esas elecciones se las robó su amigo Danilo Medina. Porque ajá ¿a quién benefició Roberto Rosario con ese robo? A Danilo Medina que fue presidente de ocho años y que con ese simple acto tuvo la oportunidad de sumarle un periodo más a la comparativa histórica Hipólito Danilo. Tú cuatro y yo ocho. Ah, pero si Hipólito ganaba en 2012 bueno quizás podía reelegirse en el 16 y ser entonces el único presidente junto a Leonel que pudiese exhibir inmediatamente después de caído Trujillo tres periodos. Pero eso no fue posible porque Roberto Rosario le robó las elecciones. Pero como Roberto se las robó para beneficiar a Danilo se puede decir categóricamente que quien le robó las elecciones fue Danilo Medina su amigo. Eso es un golpe. Eso es un golpe bajo a Danilo Medina. que Danilo en la víspera de ver cómo Luis Abinader le va a romper el 62% a aquel. Lo último que necesita es escuchar a Hipólito decir que las elecciones de 2012 se las robó Danilo. Y eso es lo que Hipólito acaba de decir. Echándole leña a un fuego que sepamos nosotros nunca existió porque ingenuamente pensamos que esa relación era armoniosa y de paz. Pero parece que no. Hipólito ha dicho que le robaron las elecciones del 2012. Por ahí vienen unas elecciones. ¿Quién se las va a robar a quién? Digo yo. En caso de que bueno es una junta más independiente sin duda de lo que fue la del 2012. Sin duda es que este golpe Danilo no lo esperaba de Hipólito Magéa. Que le sacaran en cara en el 2024 que él fue presidente porque en el 12 él se robó las elecciones. suscríbete activa la campanita comparte comenta y da like gracias en pie para el próximo. Y beneficiar a candidatos ¿qué opinión le merece? Se fueron costumbres de ellos durante 20 años y yo lo viví. Yo no veo ese problema que hay en donde que está pasando porque para que le hemos dado demasiado duro y le vamos a dar más duro. Ahora ellos están pidiendo la institución del general que dirige la policía militar electoral para evitar agrupaciones por las elecciones eso debía haber hecho con Roberto Rosario que cerró cerró las elecciones si me hago los perdones que siguen robando ellos dicen que los propios recintos electorales se están montando calma para contarse yo estoy metido ¿qué es eso? 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 claro eso es aguaje yo le he repito las palabras que yo dije cantan como gallo ponen como gallina ¿qué número maneja usted presidente? todos todos los números ahora mismo ¿qué yo dije cuando los números salieron los próximos días yo daré mi número definitivo ¿cuándo lo va a dar presidente? después de unos días cuando se secó cuando la temperatura fue un poquito más y tengamos ya ¿cuánto porcentaje es presidente? no, mucho mucho va para la calle va en el 60 ¿cómo es que todo en la calle? va en el 60 presidente ¿me daré vuelta segunda vuelta segunda vuelta no, tu segunda vuelta como usted bien dijo Punta Catalina se ha vinculado lamentablemente al tema corrupción pero precisamente por vincularse al tema corrupción se pierde de vista el otro punto que es básicamente un activo que le garantiza a República Dominicana independencia energética y lamentablemente el dominicano como uno sabe lo que significa para un país como República Dominicana tener ahora mismo autonomía alimentaria y también autonomía energética vamos a ese punto definitivamente si no existiera Punta Catalina hoy nosotros tendríamos grandes apagones y hoy los apagones no existen o sea puede haber una reparación de una línea puede haber defecto de línea definitivamente las empresas de distribución tenemos que invertir mucho dinero hay que hacer una inversión en cambio de redes en cambio de contadores en cambio de transformadores pero sin duda Punta Catalina ha venido a ser una adición a la energía importante no como se quería vender porque se vendió que Punta Catalina era la solución del problema eléctrico no Punta Catalina es una adición importantísima es la planta más grande de la República Dominicana y muchos critican que haya sido a carbón en ese momento no había gas la única posibilidad era carbón si el gobierno no toma la decisión de construir una planta de carbón los dominicanos hoy tendríamos un 30% menos de generación eso quiere decir que usted tendría durante el día un 30% de apagones por falta de energía que hoy no sucede usted se considera una persona influyente en República Dominicana no yo me considero una persona exactamente igual que cualquier otro sin embargo usted ha sido vinculado por ya sea como usted dijo Leonel ahora el presidente Abinader que lo convoca a situaciones y un sector que es tan importante como es el energético en donde su su opinión cuenta eso lo hace ser influyente yo lo que me considero es una persona que ha decidido dedicar una parte importante de su vida al país porque yo podría estar a esta altura sin ningún tipo de necesidad económica paseando sin embargo yo estoy trabajando 24 horas 7 días a la semana usted en algunas ocasiones lo recuerdo ha tenido digamos la valentía de responder a las críticas que la sociedad ha hecho justas o no recuerdo por ejemplo el año creo que fue el 2010 que le hicieron como una especie de creo que fue en Santiago que le hicieron una protesta que le sacaron unos contadores ¿lo recuerda? sí, sí, claro y yo cubriendo como productor recuerdo sus declaraciones que dije o sea muy polémica porque usted o sea el político usualmente no suele enfrentar a la masa pero tampoco le gusta el funcionario que la enfrenta porque eso tiene una reacción política que no es favorable al gobierno mire esos son mis amigos de Sabana Iglesia que todas han protestado la vida entera siguen protestando esta semana tenían una protesta porque quieren que se les dé energía sin contadores y una tarifa fija y eso es imposible y eso es definitivamente eso que usted dice yo con todo el respeto a esas cosas las he enfrentado yo recuerdo en una ocasión que Fidel Santana me hizo un piquete en la CDE y yo lejos de llamar a la policía yo bajé me reuní con Fidel Santana lo invité a explicarle lo difícil que estaba el sector eléctrico y sigue el sector eléctrico y al final ¿y cómo salió el de ahí? muy bien no no al final él dio unas declaraciones donde decía que a partir de ese momento la historia del sector eléctrico y el sector revolucionario se escribía diferente pero yo lo voy a decir cuando yo era presidente del Conep el local del Conep estaba en el edificio de la Santo Domingo Motor y mis grandes amigos Pepe Abreu y Gabriel del Río me hicieron un piquete bueno estaba un piquete porque había una solicitud una demanda de aumento salarial a mí me llaman y me dicen no vengas que hay un piquete y yo les digo no me déjenlos ahí por favor no me llamen la policía yo fui me junté con ellos ahí yo recuerdo que mi querido amigo Pepe dijo y este loco yo les dije no loco no nosotros tenemos todos los objetivos comunes y las demandas comunes nos separa a veces desgraciadamente el tema salarial vamos a sentarnos yo los invito a un café y los discutimos y de ahí salió la gran relación que hoy tenemos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado